Muy bien, muy buenas tardes. Continuando con el programa, les vamos a hablar de glaucomas primarios, un abordaje muy sencillo. Me gusta basarme mucho a mí en lo que es toda la fisiología o el mecanismo del daño para que quede lo más claro posible y hago una revisión rápida de los glaucomas que vamos a abordar, que es prácticamente los glaucomas primarios. Bien, mi nombre es Diego Romero, soy residente de último año del Hospital General y me invitaron a darles esta plática. Espero que quede un poco claro y no hacerlos más bolas. Muy bien, para tener en claro la definición de glaucoma, es un conjunto de enfermedades caracterizadas por una neuropatía óptica y van a tener tres características. El aumento progresivo de la enfermedad, va a tener una pérdida gradual del campo visual y va a estar en relación con la presión intraocular. Las nuevas tendencias nos hablan que se puede manifestar un glaucoma de tensión normal teniendo unas presiones dentro del rango que nosotros llamamos normal y se manifiesta un daño dentro del nervio óptico y por ende un defecto del campo visual. El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo y su prevalencia es del 2 al 2.5% de la población en general, siendo una causa muy importante, ya que la primera causa de ceguera reversible es la catarata, tiene una cirugía y tiene un muy buen pronóstico visual. En cambio, el glaucoma, como les mencioné, tiene un aumento, es progresivo y no tiene recuperación, no tiene cura, se puede controlar. En cuanto a la fisiología del glaucoma, la fisiopatología, tenemos... Hay muchas teorías, las que más se han aceptado son estas tres que tienen enfrente, que es la teoría mecánica, que nos habla de que hay un aumento dentro de la presión intraocular y la salida de los axones hacia el nervio óptico van a tener una lesión, se van a comprimir y esto puede producir el deterioro de estas fibras. La teoría vascular nos habla de las alteraciones, la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Esta perfusión, las altas o las bajas, nos pueden producir una isquemia transitoria que puede lesionar estas fibras nerviosas. Y la teoría de la apoptosis. En cuanto a la teoría de la apoptosis, el mecanismo genético de control celular, en cuanto que se activa la P53 o la cascada de las caspasas, se manejan dos factores, los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Los factores extrínsecos son todos los mediadores de la inflamación, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa. Y los factores intrínsecos se manejan a la teoría de la exitotoxicidad que produce el glutamato. El glutamato siendo uno de los neurotransmisores excitatorios más demandados del sistema nervioso. El continuo despolarización de las células produce muchos radicales libres. Entonces, esta toxicidad que produce el glutamato va a producir a la pérdida de las fibras, de estas axones ganglionares. En este esquema, les pongo la cabeza del nervio óptico en un corte, donde se ven las fibras nerviosas y hacen un acodamiento para salir en un paquete que es el nervio óptico, cruzando por la lámina cribosa. Este acodamiento, esta angulación, que se explica que va desde los 45 hasta los 90 grados de un ángulo, puede lesionar las fibras, disminuye el flujo axoplásmico de los axones. Tenemos el flujo alto flujo y de bajo flujo. Principalmente el que se afecta es el flujo axoplásmico de bajo flujo. Y aquí en este otro esquema, pues realmente vemos también ese acodamiento y cómo cruza la arteria y la vena central de la oftálmica. Vamos a tener varios factores de riesgo. Que son importantes y tenerlos en cuenta cuando tengamos un paciente en nuestra consulta. Primero, conocer la presión intraocular del paciente. Aunque no tenemos en un consultorio general aparatos para tomar la presión, podemos tocarlo con los dedos, haciendo una ligera presión, cerrando el paciente los párpados. Con los dedos, con dos dedos sobre un ojo, hundimos poco a poco el ojo y se siente un poquito blando. Eso podemos considerarlo una presión normal. Lo que esta presión digital comparada nos va a enseñar entre un ojo que está muy duro, que tiene una presión muy alta, o un ojo que tiene una presión relativamente normal. Las ametropías siempre van de la mano porque un ojo miope o un ojo hipermétrope, sus formas van a ser más pequeñas. La cámara anterior o todo lo que es el segmento anterior del ojo va a ser más pequeño, produciendo o teniendo más riesgo para un glaucoma de ángulo cerrado. La edad, porque la edad siempre con mayor edad se tiene un factor de riesgo más importante. La raza, factores genéticos y factores sistémicos. En cuanto a la presión intraocular, vamos a tener tres factores que van a modificar esta presión. La tasa de producción del humor acuoso, qué tanta agua se produce dentro del ojo. La resistencia al flujo del humor acuoso a través de la malla trabecular hacia el canal de Shlem. El canal de Shlem siendo ya conexión con las venas hacia la circulación central. Esta resistencia es como las coladeras que tenemos en los fregaderos de las casas. Entonces, se produce una red y todo lo que pueda asolvar esa malla va a producir que se disminuya el flujo, por ende va a aumentar la cantidad de agua que hay dentro del ojo y esa cantidad de agua va a aumentar la presión dentro del ojo. Y la presión venosa epiescleral, que aunque es un factor no tan importante, sí se tiene en cuenta en enfermedades como las orbitopatías de Graves, con problemas de la tiroides, porque hay una presión muy grande dentro de la órbita por el aumento de volumen. Entonces, las venas que salen del ojo van a estar comprimidas. Entonces, eso impide el drenaje venoso y aumenta la presión dentro del ojo. Como les decía, en las ametropías, los globos hipermétropes van a tener un segmento anterior mucho más pequeño. Esto es una ultrabiomicroscopía. Se hace con un ultrasonido. Y vemos las características. Este domo es la córnea. En esto ya empieza la esclera. Esto es el iris. Y esto es el cristalino. Entonces, en este acodamiento, en esta angulación, es el ángulo que a nosotros nos importa. Mientras más estrecho sea ese ángulo, hay mayor resistencia al flujo. Por ende, si hay mayor resistencia, mayor presión. En cuanto a la edad, como les comenté, los menores de 65 años tienen un riesgo menor al 1% que cualquier otra persona de edad adulta. Conforme se acerca a los 70 años, tienen un riesgo del 1% mayor que otra persona adulta. Y con los 75 años, el riesgo aumenta al 3%. Y en otro artículo que mencionaban sobre los asiáticos, su población a veces supera a los 80, 85 años, tienen un riesgo de hasta el 7%. En cuanto a la raza, pues realmente ya todas las razas tienen un factor de riesgo. Los negros americanos, los orientales, los latinos, tenemos factor de riesgo. Hay un estudio muy importante que se lleva a cabo en California, que es el LALES, que hace muchos estudios sobre retinopatía diabética, degeneración macular y glaucoma, que revisan a los latinos y sobre todo a los mexicanos. En cuanto a los factores genéticos, pues como verán, tenemos una gran cantidad de genes que están implicados, que aunque se puedan manifestar, podemos tener un paciente sin glaucoma. O sea, son factores de riesgo, pero no que tenga el gen ya va a desarrollar la enfermedad. Es factor de riesgo. Pero hay gran cantidad de serotipos para glaucoma. Y en otro artículo que mencionan, se puede tener dos o hasta tres genes para que se pueda considerar como un factor de riesgo muy importante. En cuanto a los factores sistémicos, la diabetes sí es factor de riesgo para tener un glaucoma primario de ángulo abierto. Tener el rol de hipertensión o hipotensión, pero sistémica. Los picos muy altos de presión sistólica van a producir una isquemia de la circulación de la cabeza del nervio óptico o las hipotensiones también. De hecho, es más riesgoso tener un paciente que maneje presiones bajas porque el gradiente de perfusión de la cabeza del nervio óptico es más bajo. Una enfermedad vascular como la hipertensión y una rápida respuesta a los esteroides. Pacientes que son hiperreactores a los esteroides pueden tener mayor factor de riesgo, pero ya no se considera factor para glaucoma primario. Bien. En este esquema, lo que les enseñaba en la ultrabiomicroscopía, entonces tenemos el iris, tenemos el cuerpo ciliar, parte de la esclera y esta forma, este cilindro, nos muestra las cuatro partes de lo que se considera el ángulo iridocornial. Se tienen que ver cuatro estructuras que es la línea blanca de Schwalbe, la malla trabecular que es realmente lo que nos importa, el espolvón escleral y la raíz del iris. En un corte histológico tenemos entonces aquí el iris, su collarete, el cuerpo ciliar, el ángulo que nos importa, que es un ángulo bastante tolerable, tenemos aquí la malla trabecular que son las fenestraciones del tejido que se van a comunicar al canal de Schlem y el canal de Schlem hacia las venas y de ahí a la circulación sistémica. En otro esquema mucho más explícito, nos importa todo lo que es la malla trabecular, toda esta área. La malla trabecular no es nada más una malla sencilla como una malla ciclónica de los jardines sino que son tres mallas de diferentes conformaciones siendo la más importante la yuxta canalicular. La yuxta canalicular es la que va a producir el factor de bloqueo o de asolve hacia del humor acuoso de la cámara anterior hacia el canal de Schlem. Porque nosotros podemos ver cuando nosotros ponemos un lente de ángulo vemos la parte uveal o la corneo escleral a veces se puede asomar pero la yuxta canalicular es muy difícil de alcanzar no es tan fácil tratar o manipular por eso es que el tratamiento farmacológico modifica esta área pero no del todo. Muy bien ya dejando un poquito en claro todo lo que es la fisiología de cómo fluye el humor acuoso y dónde se puede la repercusión de lo que pase adelante del flujo del humor acuoso va a tener una repercusión en el nervio óptico. La clasificación pues es muy amplia muy extensa traté de resumirlo la clasificación de glaucoma primaria de ángulo abierto podemos tenerlo como primario detención normal juvenil un glaucoma en sospecha o un glaucoma de ángulo abierto secundario a esteroides a pigmento a pseudoexfoliación pero ya tiene un apellido y el glaucoma de ángulo cerrado que es primario con cierto bloqueo pupilar un glaucoma agudo que en el momento tienen una crisis los subagudos el crónico el secundario con y sin bloqueo pupilar estos podrían ser desde quemaduras por alcalis que pueden además de lesionar la córnea los alcalis penetran al humor acuoso y pueden lesionar toda la malla y cerrarla esa sería una de las causas y el congénito que se maneja de otra forma muy bien en un esquema mucho más sencillo tenemos esto es un ángulo abierto donde se pueden con un gonioscopio se verían las cuatro estructuras tenemos un ángulo en esta zona de 20 a 45 grados se produce el humor acuoso en el epiterio pigmentario y no pigmentario del cuerpo ciliar fluye el humor acuoso a través de la parte posterior del iris y del cristalino cruza la pupila y fluye baña la parte anterior más anterior de la córnea y de ahí se desliza hacia lo que es el ángulo irido corneal este sería un ángulo abierto grado 3 o grado 4 este sería un ángulo mucho más estrecho donde tenemos un iris un poco más laxo este ángulo no es tan visible y aquí tenemos dos fenómenos uno la producción del humor acuoso detrás del iris abomba o puede empujar un poquito el iris hacia adelante entonces esto cierra el área del humor acuoso que tenga contacto con la malla trabecular además de que lo abomba disminuye el flujo y este flujo estrecha la cámara y también se cierra la cámara entonces tenemos dos mecanismos que nos cierran la cámara anterior y disminuye el flujo produciendo un factor directo para glaucoma de ángulo cerrado y este es un ángulo totalmente cerrado o bloqueado donde no va a fluir el humor está totalmente cerrado el drenaje y se va a seguir produciendo el humor acuoso produciendo una crisis glaucomatosa muy bien aquí tenemos dos imágenes gonioscópicas con un lente de tres espejos o un ángulo de 65 grados vemos la imagen de como en este ángulo no vemos las estructuras que les mencionaba quizás en esta parte podemos ver parte de la línea blanca de Schoalbe y parte de la malla trabecular pero más acá ya no podemos ver ninguna de las estructuras en esta otra imagen tenemos como se ve mucho más clara la malla trabecular el espolón escleral y hasta la raíz del iris si se dan cuenta es el mismo ojo pero nosotros con el lente que lo ponemos sobre el ojo intentamos un poquito empujamos apachurramos el ojo y ese ángulo abre si ese ángulo abre no va a haber ningún problema pero hay ángulos que aunque pongamos el lente no se va a modificar ese ángulo y ese ángulo se considera estrecho y tiene factor de riesgo para glaucoma crónico o glaucoma de ángulo cerrado bien entonces ya teniendo en claro la fisiopatogenia un recordatorio antes de empezar con el tratamiento y el diagnóstico la alteración del nervio óptico lo que les decía lo que se afecta adelante repercute atrás la lesión de los plexos vasculares o de la hipoperfusión esquemas transitorias que toda la cabeza o la red de vasos que van a nutrir la cabeza del nervio óptico van a tener momentos donde no nutran bien y se desencadenen ya sea vía de la apoptosis por esquemas transitorios las caspasas la distorsión de la lámina cribosa que eso es algo que si se puede hacer con una revisión oftalmológica sencilla con un oftalmoscopio que la lámina cribosa son fenestraciones una lámina donde van a pasar paquetes de axones y esto si se observa en una oftalmoscopia de manera de rutina la lámina cribosa no se ve normalmente si la vemos o vemos en el fondo de ojo se ve el nervio óptico y vemos unos brillos en el centro podemos sospechar que se ve la lámina cribosa y hay algún daño la lesión mecánica del borde neurorretiniano lo que les decía las fibras nerviosas entran en el nervio óptico y se acodan ese acodamiento esa excavación del nervio óptico es lo que nosotros valoramos que tanta excavación tiene el nervio óptico siendo una excavación normalmente de 3 a 4 décimos ya de 5 para arriba se considera patológico si no son simétricas y de 6 para arriba si es una excavación ya patológica y la apoptosis de las células ganglionares las células ganglionares están en la retina su axón viaja a través del nervio óptico por el quiasma hasta el ganglio geniculado si se afecta si se lesiona la fibra tenemos una muerte de las células ganglionares que están a nivel de la retina esto es una microscopía de la cabeza del nervio óptico de un paciente sin glaucoma tenemos que se ven las láminas cribosas donde pasan los axones pero tienen una cierta simetría una armonía y en el centro pues la arteria y la vena oftálmica aquí ya vemos como se pierde esa armonía de la lámina cribosa pierden sus estructuras hay zonas mucho más estrechas y hay zonas mucho más abiertas queremos decir que esto ya tiene una cierta lesión y en un glaucoma ya muy avanzado donde la excavación es prácticamente 10 de 10 o sea se considera como una olla de frijoles la inserción del nervio óptico ya no queda nada de las fibras es como como pues este borde ya las fibras que nutrían o que le daban cierta forma ya no están y se pierde toda la arquitectura de la cabeza del nervio óptico otra cosa importante la distribución de las fibras nerviosas en la retina tiene una razón una forma de ser teniendo aquí la cabeza del nervio óptico y aquí está estando la mácula el área de mejor visión vemos que todas las fibras del área macular van a entrar del lado temporal de la papila y el resto de las fibras van a entrar por la parte superior e inferior de todo nuestro campo temporal que es el campo que más utilizamos el campo más importante y del lado nasal de la papila van a entrar todo nuestro campo nasal de nuestra visión aquí lo vemos más esquematizado las fibras centrales entran en el en el borde temporal y las fibras periféricas donde nos vemos arriba y hacia el lado temporal todo lo que vemos hacia acá perdón hacia la nariz es lo que nos va a estar mostrando un daño aquí si se ven muescas o alteraciones del nervio óptico bien en una representación muy sencilla una visión sin alteración por glaucoma el glaucoma temprano que empezamos a tener una pérdida concéntrica de nuestra visión no siempre es igual no hay un patrón antes se consideraba que había un patrón narciforme y era el típico de glaucoma pero los últimos estudios nos dicen que no hay un patrón ya específico hay muchas personas que debutan con escotomas o sea una mancha ciega que permanece ahí todo el tiempo y eso es muy importante preguntarlo si es una mancha que está ahí todo el tiempo y a donde muevan el ojo se queda ahí fija a diferencia de las miodesopsias o las mosquitas flotantes que eso es por otra causa el vitrio se desprende de la retina entonces mueven el ojo y se mueve entonces lo tratan de seguir y nunca lo alcanza dicen doctor es que no lo alcanzo nunca lo puedo ver bien eso no es relacionado con glaucoma en casos más avanzados ya en caso extremo del daño por glaucoma permanecen las fibras de la mácula van a tener una visión central van a poder discriminar un poquito de colores un poquito de lectura pero vemos que no van a tener un campo de visión entonces de que le sirve ver la hormiga en el pétalo si no ven al elefante que los está invistiendo del lado derecho bueno ahora si en sencillo glaucoma primario de ángulo abierto tenemos que es el glaucoma es una evidencia de daño glaucomatoso en la cabeza del nervio óptico en ausencia de otra explicación de un defecto del campo visual generalmente y por regla debutan en la edad adulta si debutan antes de los 18 años glaucoma juvenil si debutan más chiquitos puede ser glaucoma congénito y van a tener un ángulo abierto no tienen que tener ninguna alteración en la malla trabecular o en el ángulo hirido corneal con eso integramos el diagnóstico de glaucoma primario el cuadro clínico de glaucoma primario casi siempre son asintomáticos y dicen pues como que a veces me molesta el ojo a veces no y eso a veces casi siempre no se quejan empieza a decir ya como que aquí no veo bien doctor estoy viendo en la tele y antes veía a mi perrito acercarse y ahora ya lo veo hasta que lo siento lo veo eso ya tiene una progresión importante no tienen dolor es sin dolor el glaucoma primario de ángulo abierto solo empiezan a decir que empiezan a ver menos casi siempre el glaucoma es bilateral pero es asimétrico o sea el daño puede estar mucho más presente en un ojo pero en el otro también lo tiene aunque no esté tan franco y el glaucoma primero de ángulo cerrado la evidencia de daño glaucomatoso en el nervio óptico debut en la edad adulta y tenemos que tener un ángulo cerrado de 0 a 1 para poder decir que es un glaucoma cerrado o muy estrecho y distinguirlo de una crisis glaucomatosa o sea un bloqueo pupilar que el ángulo esté cerrado aumenta la presión de manera momentánea entonces son pacientes que se quejan de un dolor súbito y sobre todo como aquí lo pongo dolor relacionado con cambios de luz o oscuridad son pacientes que estaban afuera del cine muy tranquilos se meten al cine y empieza la película y a los 5 o 10 minutos ya dolen el ojo tengo que salirme se salen y se quita la molestia esas son crisis glaucomatosas momentáneas en su mayoría resuelven solos por el aumento de la presión se disminuye un poquito la producción del humor acuoso se desbloquea el ángulo y ya fluye normal siempre es progresivo y es mucho más progresivo que el glaucoma primario de ángulo abierto se deteriora más el campo visual y mucho más rápido en los pacientes con glaucoma crónico con glaucoma de ángulo cerrado perdón que el glaucoma primario de ángulo abierto y como les decía es bilateral pero asimétrico muy bien diagnóstico vamos a tener estos 5 parámetros para hacer un diagnóstico definitivo de glaucoma primero los niveles de presión intraocular nosotros utilizamos le digo aparatos de indentación o de aplanación ese es el que más utilizamos que es el tonómetro de Goldman donde es un prisma que nos va a dar dos semicírculos los semicírculos tienen que tener esta forma siempre engatillarse los círculos para tener la presión ideal y lo llevamos hasta que se engatillen si están lejos movemos la rondana o el circulito que nos da la perilla perdón que gira el tonómetro y eso nos va a indicar la presión que tiene nuestro paciente lo que más se utiliza nosotros de presión normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio pero se puede manejar 15 milímetros de mercurio más menos dos desviaciones estándar que sería de 10 a 20 ahora no quiere decir que si tiene 21 ya tiene glaucoma se puede manejar 21 22 hasta 23 25 sin tener daño no hay un daño en la cabeza del nervio óptico esos son los pacientes que se les llama pacientes con hipertensión ocular sin daño glaucomatoso pero son raros bueno entonces aquí ya les traje unas unas fotos para tratar de de tener una idea de cómo podemos ver un un daño por glaucoma en el nervio óptico tenemos un nervio óptico de ojo izquierdo bien definido el borde externo y el borde interno siempre nos vamos a guiar por la segunda deflexión de los vasos o no es tan precisa pero por el color aquí vemos una donita como se ve formada esa es una excavación casi como de 5 de 5 de 5 décimos o la mitad de la excavación de todo el tamaño del nervio óptico eso ya está un poco patológico aunado a que los vasos están ligeramente desplazados hacia el lado nasal lo que les comentaba de la simetría cómo vemos un nervio óptico en un ojo circular definido con una excavación como de 5 y aquí vemos un nervio que está primero tiene una inserción ligeramente más oblicua su excavación es mucho más grande aquí vemos cómo es la excavación del nervio óptico y aquí tenemos una muesca cómo se hace un chipotito no sé si lo noten se ve aquí el anillo cómo va el anillo el anillo el anillo y de repente aquí hace como un agujerito eso es una muesca y eso es un franco signo de daño glaucomatoso al nervio óptico en el anillo también algunas hemorragias peripapilares generalmente son en flama y aquí también vemos el anillo neurorretiniano esto es lo que nos importa mucho para el glaucoma valorar siempre la excavación de 3 a 4 décimos es normal en otra imagen tenemos una excavación gigantesca donde vemos la deflexión de los vasos en bayoneta esta es la vena vean cómo la vena viene hacia el lado nasal y de repente hace una S ese es un vaso en bayoneta aquí viene la arteria desaparece y sale ya de repente por acá eso quiere decir que nosotros no alcanzamos a ver cómo deflexiona el vaso conforme va saliendo de la cabeza el nervio óptico para irrigar toda la retina en la distorsión vascular aquí también vemos cómo empiezan a salir en el fondo de la olla imaginándonos una olla un tazón vemos cómo sale la arteria primera deflexión segunda deflexión hasta aquí en la segunda deflexión es lo que nosotros vamos a tomar como el anillo neurorretiniano entonces tenemos un anillo neurorretiniano muy muy adelgazado muy disminuido y asimétrico aquí está muy delgado aquí está todavía más delgado muy delgado y aquí está muy muy grueso sí daño glaucomatoso los barcos los vasos perdón circunlineares que tienen esta deflexión en S en sigma conforme van saliendo de la cabeza del nervio óptico y la hemorragia en astilla también muy característico de daño glaucomatoso y la cribosa lo que les mencionaba en todas las demás no se ve bien la cribosa no es tan franca solo se ve un reflejo muy amarillo y en este paciente sí se ve la cribosa muy bien la agonioscopía como les decía valorar el ángulo que tiene nuestro paciente si podemos clasificarlo en un ángulo abierto o en un ángulo cerrado o estrecho en cuanto a los campos visuales son gran cantidad de defectos los que tenemos defectos localizados como les decía escotomas manchas ciegas o escalones nasales tenemos una pérdida así como si se estuviera levantando una página ya se nos se pierde parte de esa visión un escalón en el campo nasal de la visión de nuestro paciente las lesiones arqueadas que como les decía si se lesionan los extremos de la papila en el superior o en el inferior si hay una muesca o un daño se pierde toda esa información de las acciones que van a producir ese escalón en la visión el aumento de la mancha ciega no es patognomónico de glaucoma generalmente se ve el aumento de la mancha ciega en neuritis ópticas en papiledemas crónicos no es patognomónico pero pueden debutar con un aumento de la mancha ciega o con islas de visiones ya en casos muy avanzados esto es una imagen de un campo visual donde tenemos la escala de grises que es una forma más sencilla de explicar los campos porque generalmente el oftalmólogo se va hacia los números y hace una comparación pero en la escala de grises vemos la mancha ciega que está aumentada y tenemos gran pérdida del campo del campo central de nuestro paciente ya esas son tablas de desviaciones de lo que esperamos de un paciente de la edad y de la edad con la enfermedad donde tenemos que si tiene mayor daño que una persona de su edad y con su enfermedad quiere decir que está progresando su enfermedad muy bien ya los estudios especiales son realmente campo del oftalmólogo es una tomografía de coherencia óptica o una imagen por el HRT que realmente hacen un barrido como si fuera un escáner barre todo lo que es la cabeza del nervio óptico y nos da un grosor cómo van las fibras y cómo entran al nervio óptico y qué tan adelgazado están en sus cuatro cuadrantes superior, inferior nasal y temporal y este patrón de colores es lo que nos da todo lo que está en verde significa que tiene un grosor adecuado lo que está en amarillo es limítrofe y lo que está en rojo quiere decir que esa área está muy adelgazada y que puede ser un daño glaucomatoso no siempre algo que esté en rojo es daño siempre hay que hacer una valoración integral del paciente puede tener un nervio óptico grande por ende una excavación grande en los pacientes que tienen ojos grandes los pacientes niopes tienen un disco óptico grande y por ende la excavación se ve mucho más grande pero la relación se mantiene muy bien el tratamiento para el glaucoma la meta del tratamiento siempre es prevenir el deterioro que esto no avance que el paciente siga viendo lo que está viendo cuando llegó al momento del diagnóstico bajar la presión porque de todos los factores que les mencioné la presión es el único factor que podemos modificar no podemos modificar la edad no podemos modificar la raza no podemos modificar el tamaño del ojo entonces es la herramienta del médico bajar la presión también podemos utilizar esto está ahorita muy en boga muy de moda la neuroprotección por lo que les dije de la exitotoxicidad y el daño de los radicales libres hay muchas teorías que si se utilizan neuroprotectores disminuye la lesión del nervio óptico limitando el daño del paciente los parámetros de éxito cuando sabemos que tenemos un tratamiento exitoso cuando ya el paciente está con tratamiento y sus campos visuales no se modifican siguen estables como llegó lo tratamos cuatro meses después sigue igual y después sigue igual eso es una estabilización del campo la papila siempre hay que valorar la papila que no tenga una mosca diferente que no tenga una hemorragia o que no crezca la excavación y disminuir la presión que les digo que es el único parámetro que podemos manipular por ende que vamos a tratar en el glaucoma la presión el tratamiento farmacológico del glaucoma lo podemos dividir en fármacos de primera segunda y tercera elección los fármacos de primera elección son los análogos de las prostaglandinas los análogos de las prostaglandinas van a producir un aumento del flujo uvio escleral de todo lo que les expliqué que el humor acuoso pasa a la cámara anterior y baña estas rejillas un porcentaje muy pequeño no se va a ir por ahí por esta malla sino va a tener un flujo uvio escleral se va a filtrar el agua hacia la uvia del ojo y de ahí se va a drenar hacia la circulación sistémica pero ese porcentaje es muy pequeño es menos del 20% hasta el 15% lo manejan entonces las prostaglandinas van a aumentar ese flujo y además van a aumentar el flujo de la malla trabecular entonces tienen dos mecanismos por eso son tan útiles sus efectos secundarios pues producen un poquito de sensación de basura o el ojo rojo pueden hiperpigmentar los párpados o hacen que crezcan las pestañas que algunas no lo consideran efecto secundario bien en cuanto a los fármacos de segunda elección los beta bloqueadores los alfagonistas y los inhibidores selectivos de la anidrasa carbónica dice ese timolol alfagonistas tenemos la brimonidina y los inhibidores de la anidrasa carbónica como la dorsolamida porque el humor acuoso se produce a través de la anidrasa carbónica como la que tenemos en el riñón que se va a producir agua y el epitelio no pigmentado de la retina va a estar su anidrasa carbónica que es la tipo 3 3-4 si mal no recuerdo se bloquea con la dorsolamida que es específica se disminuye la producción de humor acuoso entonces se disminuye la producción de humor acuoso disminuye la presión y los tenemos los fármacos de tercera elección que tenemos los inhibidores no selectivos la anidrasa carbónica de vía sistémica como la cetazolamida o los agentes hiposmolares como el manitol ya el tratamiento no farmacológico sino ya con cierta intervención podemos hacer una iridotomía con el láser YAC el láser YAC va a producir una disrupción de los iones y va a hacer un hueco en el iris este huequito como les muestro tenemos un impacto en el iris y hace una segunda pupila por decirlo así eso va a modificar el flujo del humor acuoso hacia la cámara anterior entra más humor acuoso se desplaza el iris hacia atrás y tenemos más exposición de la malla y mejora el flujo del humor acuoso hacia el canal de Schlem otra forma es la trabeculoplastía con láser argón otro tipo de láser con un lente especial dirigimos el láser hacia el lente y el lente como tiene un espejo lo desvía hacia la malla trabecular esta es una imagen una microscopía de la malla trabecular sobre todo de la que les expliqué de la uvia la que está más externa y el láser va a producir una disrupción de esta malla y va a producir boquetes para que fluya más el humor acuoso pero tiene una tasa de éxito no muy buena como del 50% mejoran pero con el tiempo vuelven a tener un aumento de la presión y por último el tratamiento quirúrgico el tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer con trabeculectomías que es realmente hacerle una segunda coladera al ojo abrimos una por la parte de la esclera hacemos una cartera hacemos como si levantáramos la alfombra del piso de nuestra casa para poder sacar de ahí el humor acuoso hacemos una escotilla sale el humor acuoso volvemos a cerrar con la esclera entonces va a estar saliendo el humor acuoso a través de esta escotilla de manera lenta y como la conjuntiva lo va a estar cubriendo de la conjuntiva se absorbe todo el humor acuoso y se va hacia la circulación sistémica si esta no nos es útil o vemos que va a progresar muy rápido porque tienden al fracaso por la inflamación se vuelven a cerrar este tipo de cirugías podemos poner una válvula de derivación es el cuerpo de la válvula el sistema de las válvulas de las valvas que van a permitir un flujo ideal del humor acuoso y el tubo de silicón que va a entrar hacia la cámara anterior del ojo que ahora ya se pone detrás bueno depende dependiendo de las condiciones de nuestro paciente entra este tubo de silicón hacia dentro del ojo y la misma presión va a estar produciendo que salga el humor acuoso hacia el cuerpo de la válvula y del cuerpo de la válvula se va hacia la conjuntiva y se absorbe entonces los valvulados hay válvulas que solo tienen el tubo y el cuerpo entonces sale sin que esté regulada los que son valvulados como la de AMED hasta que está la presión en 10 se bloquea si tiene menos de 10 no va a salir humor acuoso se bloquea entonces esto fue un repaso mucho más un abordaje diferente me gusta explicar a mí más la fisiopatología espero que haya quedado claro la diferencia entre glaucoma primaria de ángulo abierto y de ángulo cerrado porque lo consideramos primario que no hay ninguna otra causa que nos indique que lo está provocando la reacción a los esteroides que tenga alguna lesión pigmentaria que del iris se esté liberando pigmento y eso asolve el trabéculo y los tratamientos los abordajes que le podemos dar a nuestro paciente y lo más importante el diagnóstico bueno ¿cuánto tiempo se refiere la válvula? la válvula puede permanecer mucho tiempo entonces tenemos pacientes con 10 15 años y siguen funcionantes lo que sí se puede producir es un quiste arriba de la válvula el tejido inflamatorio produce como una segunda esclera un domo de fibrosis y eso nos produce como un segundo bloqueo está la válvula y esta cápsula esta fibrosis envuelve la válvula y ya no deja salir se hace una reintervención se destecha la válvula y vuelve a salir el flujo hay pacientes que sobre todo los que tienen una cicatrización muy agresiva se les hace esta fibrosis pero hay pacientes que no y permanece la válvula se la llevan 3 metros bajo tierra no, no siempre hay pacientes que les puede quedar mejor la trabeculectomía si es un glaucoma que está avanzando despacio que sabemos que no tiene una enfermedad como diabetes o hipertensión que modifiquen la cicatrización podemos tenerlo con la trabeculectomía las válvulas son ideales pero no en todos está indicado siempre el tratamiento farmacológico es el primero iniciar y sobre todo con las prostaglandinas son un poquito caras pero son la mejor opción porque bajan el 30% de la presión que tenía el paciente esa es la tercera parte entonces baja mucho la presión les va muy bien con ellas además es monodosis es una sola gota al día con los demás tratamientos son dos o hasta tres gotas al día entonces el abandono del tratamiento es más fácil en cambio con las prostaglandinas es una sola gota por las noches y es más fácil de llevar alguna otra pregunta es factor de riesgo o sea tener diabetes son más propensos a tener glaucoma primario por la neuropatía sabemos que los diabéticos tienen más fácil a la neuropatía por el sorbitol y por todo lo que se puede acumular de los radicales el mal manejo que tienen las células de los radicales libres se lesiona más fácil el nervio óptico por eso entran los diabéticos en glaucoma primaria de ángulo abierto no tenemos otra causa y hay ya daño del nervio óptico ese es factor de riesgo no es así como que se les vaya peor sino que es factor de riesgo para que tengan glaucoma el tratamiento de glaucoma agudo sí es de las pocas urgencias oftalmológicas y generalmente les ponemos una carga de manitol para deshidratarlos bajar la producción del humor acuoso porque son presiones que llegan hasta 50 60 y como les digo el límite es 20 entonces por arriba de los 40 disminuye la irrigación de todo lo que es el segmento anterior o sea el iris entra en isquemia la córnea se pone de matosa se pone blanca 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 y eso pues no nos no nos deja nada bueno el edema se puede resolver pero la isquemia del iris no o sea nos conlleva mayores problemas y nos puede producir una neovascularización con el tiempo entonces el tratamiento del glaucoma agudo son cargas de manitol y ahí se les deja triple esquema se les dejan prostaglandinas beta selectivo beta bloqueadores alfagonistas y y los inhibidores de la anidraza se les dejan los 3 hay un fármaco que tiene las 3 los 3 medicamentos se les puede dar cada 12 horas se les baja la presión si se les tiene vigilados para que cuando baje la presión en manitol que es una carga en 40 minutos ya les baja lo suficiente para después mantenerlos con tratamiento y ya cuando no esté tan inflamado el tratamiento es una iridotomía con argón darle con el argón para que se abra el iris y ya tenga un mejor flujo ese es el tratamiento definitivo del glaucoma de ángulo cerrado en la iridotomía doctor ¿qué es el tiempo de la anafasolina que tiene los componentes de los vasos hospitalistas cuando se produce glaucoma como tal no lo sé no sé si lo producen lo que sí sé es que la anafasolina tiene una cierta tolerancia en todos los vasos de la conjuntiva entonces la anafasolina es una maravilla porque produce una vasoconstricción muy fuerte en los vasos de la conjuntiva y pone los ojos blancos como de artistas pero tiene un efecto de tolerancia entonces la anafasolina con el tiempo ya no tiene esa produce esa vasoconstricción entonces son personas que se quedan con los ojos rojos pero así que glaucoma que yo sepa que postran glaucoma no muy bien muy buena pregunta el glaucoma congénito tiene una triada son fotofobia o sea que los niños no toleran la luz fotofobia lagrimeo y tienen los ojos muy grandes tienen un buftalmo se le llama buftalmo un ojo muy grande porque mientras se está desarrollando el ojo inútero la forma del ojo con la presión aumentada hace un ojo mucho más grande entonces son unos niños que tienen unos ojos muy grandes unas córneas gigantescas entonces con eso podemos sospechar que tiene un glaucoma congénito y hay que tratarlo lo antes posible y en los niños pues les digo la fotofobia y el lagrimeo es característico en un niño que pueda tener glaucoma es raro pero si se presenta ¿cuál es tratamiento con mujeres embarazadas? híjole que buena pregunta este con las mujeres embarazadas no puedo usar las prostaglandinas no lo sé fíjole que buena pregunta se las debo sí porque no no me ha tocado así con mujeres embarazadas con glaucoma esas sí se las debo los niños pueden ser farmacológicos sí pero generalmente hay otra abordaje hay otras en vez de una la trabeculectomía es la que hacemos generalmente esta cartera y la trabeculectomía es en los de glaucoma congénito se rompe con un alambrito en forma semicircular se rompe la membrana como si los partieramos con un sable se abre todo del canal de Shlem hacia la cámara anterior 180 grados del ojo y eso permite que mejore esa era la indicación antes de los niños pero ahora ya se les hace la trabeculectomía la misma la carterita pero el tratamiento farmacológico de los niños también se puede llevar me preguntan ¿cuál es mejor latanoprost o travaprost pues realmente yo los manejo indistinto realmente es más al criterio del del oftalmólogo funcionan igual un poquito del latanoprost si hay una nueva que es el RC que es una concentración es la tercera parte de la concentración que se utilizaba y produce menos ojos rojos por ende tiene una mejor tolerancia pero pero yo los uso indistinto realmente los análogos de las prostaglandinas yo los uso indistintamente cualquiera entonces no podría decir que hay uno mejor si muy bien primero la como está viendo o sea si el paciente refiere que cada vez ve menos ve borroso porque pueden tener un inicio insidioso que les diga que cada vez ven menos de los lados o que tienen una mancha ciega así un punto negro que los acompaña todo el tiempo eso es muy importante y a veces decir a veces me duele el ojo doctor me siento siento el ojo muy duro eso puede ayudarnos a sospechar un poquito de glaucoma la baja de visión la pérdida del campo y que vean una una mancha y a veces un dolor insidioso en el ojo ya pueden referirlos al oftalmólogo a menos que si vean que tiene un dolor insoportable ojo rojo que no toleran la luz si pueden enviarlos sin ningún otro factor importante así como un golpe una infección si un paciente de la nada le empieza a tener el ojo rojo le baja la visión y le duele si puede ser un 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 ángulo un glaucoma de ángulo cerrado agudo y eso si es una urgencia los demás se pueden seguir por la consulta realmente no 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 es una urgencia como tal se pueden revisar con calma para revisarlos completos completos y en un terminado de contestar la pregunta de la doctora ver el nervio óptico o sea con un oftalmoscópio vemos como las fotos que les enseñé un nervio óptico bien definido una excavación simétrica de un ojo contra el otro que los vasos del nervio óptico salgan por el centro y que no estén totalmente nasalizados o sea del lado nasal estén desplazados que la excavación sea muy grande los vasos en bayoneta las astillas con eso ya pueden hacer la sospecha sí se puede asociar pero no no es la única causa si un paciente puede tener cefaleas o fotopsias puede tener una crisis glaucomatosa sí pero pueden tener otras cosas más una neuritis una migraña entonces pues mándelos para descartarlos nosotros salen bueno pues muchas gracias